Pasamos la noche entera navegando, fuimos a todos lados. No hay peces en ninguna parte. Arroja tu red al mar, Pedro. No veo ninguna señal del cardumen. Pero haré como dice. Cayo es el hombre que amo. Un amor imposible, como entre tú y Elena. ¿Amor? Síganme, y los haré pescadores de hombres.